No me preocupa, no me preocupa. Creo que llevamos solamente cinco jornadas, que esto queda mucho y que evidentemente en diciembre se abre una ventana para los equipos Euroliga para poder fichar jugadores, Euroliga y no Euroliga, y que si Dejan sigue por esta línea pues seguro que hay equipos que vienen, pero eso no quiere decir que se vaya a marchar, quiere decir que vendrán. Yo creo que Dejan está bien aquí, se siente valorado, está jugando, se siente valorado y está jugando como no ha estado jugando en los últimos años y si ese momento llega será una decisión del jugador, de su agente, del club y habrá que ver, pero estamos hablando de que hay un montón de partidos todavía hasta que llegue ese punto y pueden pasar muchas cosas. Bueno, hemos entrenado muy bien, es lo que te puedo decir, hemos entrenado muy bien, yo creo que hemos hablado y hemos visto un poco lo que hemos hecho mal día Gran Canaria, no en cuanto a baloncesto sino en cuanto a otras cosas y la verdad es que el equipo ha entrenado muy bien esta semana, así que espero que por lo menos ese grado de energía y de actividad que nos faltó en los últimos 23 minutos en Gran Canaria no nos sucede en Madrid, a pesar de que igual tenemos más motivos aún para perder ese grado de energía, pero bueno, si en lugar de ser 23 son 10, pues bueno, ya habremos avanzado un paso. Yo con Dea Musli hablo de baloncesto, del equipo y de que él mejore. Estas cosas, adelantarse tanto no vale para nada. Es difícil que alguien te diga que tiene buenos resultados contra el Real Madrid, eso es difícil que alguien te lo diga. Bueno, el año pasado aún me pregunto cómo perdimos allí de uno y en casa, bueno, pues igual que Manresa, jugamos contra ellos después de la Final Four y les pillamos un poco con la guardia bajada, ¿no? Yo creo que no hicimos nuestros méritos pero está claro que no era el mejor Real Madrid, ¿no? El que habíamos visto justo el fin de semana anterior. Yo creo que esta temporada ellos han empezado, afecta mucho, aunque la gente no se lo crea, afecta mucho los viajes estos intercontinentales. Afecta, nadie se lo imagina hasta que lo sufre y yo creo que les ha costado un poco arrancar, ¿no? Pero, bueno, han tenido derrotas en Euroliga también y, bueno, son viajes que no son fáciles y, bueno, incorporaciones nuevas, también alguno que se ha retrasado en la incorporación como Taylor. Bueno, los títulos los tienen que ganar a partir de febrero. No, o sea, no. Ellos ahora mismo están pensando en el Estrasburgo, que es lo que tienen esta tarde y, bueno, supongo que esta noche después del partido o mañana ya empiezan a pensar en Manresa y no sé si se dan, les dará tiempo a pensar en eso, no lo sé. Si nosotros empezamos a poner excusas a lo que nos ha pasado, vamos mal. ¿Qué afecta? Pues igual afecta. Hay gente que no está acostumbrada a este tipo de cosas pero no podemos escudarnos en eso porque estaríamos justificando algo que es injustificable, así que no afecta para nada. Gracias.